Siento ese rosa oscuro dentro de mí Que me quema el interior, quema el interior Esto es algo muy grande que me salve Me castiga con dolor, con mucho dolor Todo es más fuerte que yo No lo puedo frenar, esto tiene que salir y tiene que ver el sol Lleva demasiado tiempo detrás de mí Y me quiere adelantar, quiere adelantar Todos los años pasados me hacen crecer Es tan grande como un dios Es más fuerte que yo No lo puedo frenar, esto tiene que salir y tiene que ver el sol No lo puedo frenar, esto tiene que salir y tiene que ver el sol No lo puedo frenar, esto tiene que ver el sol No lo puedo frenar, esto tiene que salir y tiene que ver el sol No lo puedo frenar, esto tiene que ver el sol